Con tu tarjeta en divisas de Bancamiga puedes comprar lo que quieras, donde quieras y sin complicaciones. Puedes comprar en plataformas como Amazon o también pagar tus suscripciones de Netflix, Disney Plus y HBO Max. También puedes pagar en puntos de venta en Venezuela y en el exterior y hacer retiros en cajeros internacionales. Solicita tu tarjeta en divisas de Bancamiga y recárgala en Bancamiga en línea. Gracias. Gracias.